Si embotellamos el sol de Extremadura, con lo mejor de nuestra tierra, lo tratamos con el mayor cariño y lo servimos en la más grata de las compañías, Primavera, el vino que enamora mi alma. Ahora mismo estamos justamente en esta semana en que empezamos a preparar las candelas y tampoco te puedo adelantar nada porque en esta semana empezamos a preparar las candelas. No solo las candelas, ya esta semana nos reunimos precisamente para hacer nuestra valoración no solamente de los eventos que he ido nombrando ahora de final de año, sino que ahora en estas primeras semanas lo que hacemos es una valoración de todos los eventos que se han realizado durante todo el año. Intentamos hacer, digo intentamos porque muchas veces es casi imposible, pero se intenta hacer, por lo menos yo desde que llevo la delegación de festejos, que es lo que hacemos, un calendario anual para que toda la programación que se haga, sobre todo paralela a la principal, a la que ya tiene sus fechas, vaya un poco más distribuida, si puede ser, hay veces que es imposible y hay actividades que se pisan un poco. Pero lo que hemos intentado estos dos últimos años, y vamos a seguir en esa línea, es de que las actividades estén, pues eso, si hay dos actividades deportivas, por poner un ejemplo, si puede ser que sea una un fin de semana y otra el siguiente, pues mejor que mejor, si hay esa posibilidad, pues si es imposible, no, pero bueno, hay que intentar que el calendario que ya de por sí es muy amplio en eventos, bueno, pues que esté, que todo el mundo tenga la posibilidad de participar en las cosas que tienen, que son de su interés. Si hay una actividad cultural un viernes, pues que la siguiente actividad cultural sea el sábado, no, que sea ese mismo viernes. Se hizo una encuesta a través de las redes sociales a ver qué opinaban y al final, pues parece que no ha habido mucho consenso entre todos. Lo que pasa que, bueno, también, como ya sabéis, que varía mucho lo que es la celebración de las candelas en función de si es fin de semana o es un día de diario. En este caso, ya el ser día de diario, yo creo que las candelas, bueno, pues el protagonismo lo tienen los colegios, las ampas, etc., los que organizan los colegios y al final, pues no deja de ser una candela representativa, la del ayuntamiento, dado el interés turístico regional de la fiesta. Gracias.